Yo estoy muy feliz por ese apoyo para el equipo, para Muralla. Segundo, parabéns para el equipo por el yoga, por el buen trabajo y también por el resultado que es un momento importante para nosotros en varios factores, el futbolístico, la recuperación en la tabla, en la posición y todo lo que estamos viviendo. Lo de Muralla, muy gratificante porque viene trabajando muy bien y bueno, hoy tuvo la oportunidad de asumir esa responsabilidad y todo el equipo lo respaldó, tuvo buenas participaciones y bueno, creo que es positivo para nosotros, pero creo que lo de la torcida es determinante, o sea, la torcida leal, fiel, con mucho cariño por el equipo, por Muralla, por acompañarnos y parabéns para toda la torcida y muy agradecido de parte nuestra y esperar que sigamos por este camino para felicidad de todos. Gracias. Gracias.